Por sentir tu amor Por sentir tu amor Mami, no me hagas eso Sabes que te quiero Junto a tu corazón Mira, cuando estoy sufriendo Me quemo por dentro Sentir tu amor A bailar la salsa Vieni qua subito, Carmen Cumbia, Venecia Vieni qua subito, Carmen Cumbia, Venecia Como los pecadores Pumire la salsa сталорей Un viciante, hoy me vení Y después de ser un saludo de amor Ahora no sé si te olvido, mujer Puedo detenerme, me hace bien, no me hace mal Me molestaré, me molestaré Por tu culpa, por tu culpa Me molestaré, me molestaré Es mi culpa, es mi culpa Porque me tiran tus besos en tu boca Por el amor y por el océano Y después de ser un saludo de amor Y no sé de qué se Santa. Pajarito que vuela de baker amusement. Pajarito que vuela de repente, favorito que prices. Cánado de pena, favorito que puedes ganarüyos y favorito, favorito que vuela de repente, papá. Déjame abrirlo y permitir que son Tiando Uxalla, amor Connie. ¡Vamos! ¿Vale? ¿Vale? ¡Vamos! 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 ¡Acro! ¡Acro! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.